¿Por qué Dios permite esto? Para purificar sus virtudes. El Evangelio de hoy nos da ejemplo de ello, Lucas 1 del 57 en adelante. Se trata de Zacarías, el papá de Juan Bautista. Cuando quedó embarazada su esposa Isabel, él al recibir la noticia, al no creérselo, por un momento dudó. Y Dios lo castigó, entre comillas, dejándolo mudo. Pues el Evangelio de hoy nos cuenta que cuando recupera el habla, leo literalmente, se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Es decir, esa mudez convirtió una duda de Zacarías en una alabanza a Dios. A través entonces de esa prueba, Zacarías purificó la virtud de la fe. Segunda respuesta de por qué suceden cosas malas a la gente buena es para fortalecer, para hacernos más fuertes. Cuando nos sucede algo negativo, Dios sabe que somos capaces de ello, aunque nosotros no lo sepamos. Él nos ha dado las capacidades para llevar adelante. Y como otro texto muy bien lo va a decir, Dios no permite pruebas más grandes que nuestras capacidades. Pues las pruebas que Dios nos permite es para fortalecernos, para hacernos más fuertes. Y tercero, las cosas malas que le suceden a la gente buena, a veces es porque Dios quiere prepararnos o quiere darnos algo más grande. El caso de Lázaro es un caso muy particular. Lázaro estaba enfermo. Su amigo Jesús no lo sana de su enfermedad. Es más, cuando lo llaman sus hermanas está lejos y no sale corriendo a curarlo, tampoco lo cura a distancia. ¿Cómo es posible el mejor amigo de Lázaro no interviene cuando éste está enfermo? Jesús no curó a Lázaro de su enfermedad porque le quería dar algo más grande. La resurrección. Así pues, entendemos cómo Dios permite, ojo, permite cosas malas o cosas negativas en nuestra vida, pero a través de ellas logra sacar cosas positivas. Tres cosas. Primero, ya hemos dicho, las cosas malas purifican mis virtudes. Purifican mi fe, mi fidelidad, mi obediencia. Nos hacen más fuertes porque a través de una dificultad pongo en práctica mis dones, mis capacidades y ahí estoy fortaleciéndome. Y tercero, cuando Dios permite algo negativo en mi vida, es para prepararme, es para darme algo mucho más grande. Por eso, querida hermana y hermano, que las dificultades no tengan la última palabra. Sepamos perseverar porque Dios, a través de ellas, aunque solo nosotros veamos cosas negativas, Dios sabe sacar cosas positivas. Ten ánimo, ten fe. Dios no te abandona. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.